... ... ... ... ... Definitivamente después de tantas novelas de que dentro del consejo regional que acordamos ha sido una denuncia penal 93 consejeros y no se ha hecho el día CEN y el 16 yo pedí que lo iba a hacer personalmente acá en la ciudad de Chimbote ya todos sabemos todas las irregularidades y los abusos que está cometiendo el gobernador regional está omitiendo sus funciones como es en el caso de no implementar los acuerdos de consejos y también las ordenanzas regionales de acuerdo a la ley para que pueda estar en vigencia la ordenanza regional tiene que ser publicada en el diario del peruano, él no lo hace hasta la fecha de ninguna ordenanza regional de todo lo que vamos trabajando en el pleno del consejo nosotros discutimos aprobamos, trabajamos para las ordenanzas y el gobernador regional no lo promulga y no lo hace publicado en el diario del peruano bien claro sabemos que para que tenga vigencia tiene que ser publicado el diario del peruano, son 5 ordenanzas regionales que yo estoy denunciando por no implementarlos y no publicar el diario del peruano, una de las más importantes por ejemplo es el RIC que se ha aprobado dentro del consejo que es una ordenanza donde estamos actualizando todo nuestro reglamento interno y seguramente como ahí dentro del nuevo reglamento hay un artículo que dice bien claro en caso de incumplimiento se lo puede hasta suspender al gobernador hasta por 6 meses entonces de repente por eso no nos conviene publicar el diario del peruano eso da mucho que pensar por eso estoy haciendo esa denuncia penal acá en esta fiscalía consejero en el caso de la provincia de Santa que es lo que usted representa cuantas ordenanzas hay que no se están promulgando hay 5 ordenanzas en el caso de 100 porque yo lo estoy denunciando por 5 ordenanzas las ordenanzas van a nivel regional que le interesa a todos no solamente a Chimbote le interesa a toda región por eso te digo con esto tenemos que parar ya todos los atropellos que está haciendo el consejo regional los invitamos para que vaya a explicar allá cuáles son sus planes de gobierno nos dicen que entremos al internet al portal también le hablamos sobre que cuáles son sus planes de contingencia de esta venida del fenómeno del niño cuáles son los trabajos de previsión tampoco no ha ido 3 veces no ha ido entonces ya amerita pues hacer una denuncia penal y así ojalá porque de inmediato nos implemente todos nuestros acuerdos y nuestras ordenanzas regionales ¿Cuál es la incapacidad que tiene Waldo Ríos en el gobierno? Sí, acá estoy lo estoy denunciando por omisiones o fusiones así entonces eso ya ojalá que caiga en buena mano de un buen fiscal de un buen fiscal y que bueno haga una celeridad a esta denuncia ¿Por qué existe un acuerdo regional que los demás consejeros no han cumplido con denunciar? Bueno, ya es un tema puede que la ciudad de Guari se acordó ¿no? a hacer una denuncia penal pero no se formó una comisión que se iba a encargar de hacer una denuncia después nos reunimos el día 6 para elaborar la denuncia y firmarlo todo pero no fueron todos después quedamos con el 16 que es muy posible en la sesión extraordinaria y a tener listo todos nos lo han hecho ahí donde yo personalmente hablé en la sesión del consejo y le dije de que yo le iba a hacer personalmente la denuncia acá en Chimbote porque yo como ustedes saben soy una persona mayor soy un profesional y ha realizado y como le dije a mí lo metí en las canillas y la mano para hacerlo como ustedes están viendo acá que lo que ofrecí lo estoy haciendo y por eso que tenga confianza la provincia de Santa y toda la gente de la región que su consejero está trabajando y no vamos a hacer que todas las cosas cambien si no vamos a tener que seguir denunciando ¿los demás consejeros declinaron? no, seguramente lo van a hacer en su momento no sé pero yo estoy respondiendo por mi persona ante mi provincia que me eligió sí perdón perdón la degeneración de la cabeza cholly la señora